En el día de ayer nos encontrábamos en el servicio operativo Verano Seguro, en lo que sería acá en la Plaza Belgrano. Regresamos una circulación por inmediación de Avenida Belgrano y arribando a lo que sería calle 20 de Feberos, un masculino que se encontraba en un remis nos hizo una seña de auxilio por el cual nosotros acudimos a la pida del masculino. Al llegar al lugar nos damos con la novedad que dentro del vehículo había una mujer en trabajo de parto. Ahora, ¿cómo fue ese momento cuando vieron ahí y cómo empezaron los trabajos de ustedes? Buenos días. Sí, la verdad fue una experiencia muy linda. Llegamos al lugar, como dice mi compañero, y estaba la mujer adentro del remis. Estaba dando a luz un bebé. Bueno, la asistimos. Mientras mi compañero llamaba a asistencia médica y le calmaba a la señora, mientras yo la asistía. ¿Vos la asististe a la señora? Yo la asistí a la señora. ¿Y qué hiciste? Y bueno, ayudé a dar a luz al bebé. Y bueno, por suerte y gracias a Dios, llegó bien. Llegó bien el bebé y bueno, todo salió bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Ustedes están preparados como para un primer auxilio? Exactamente. Estamos preparados diariamente, digamos, siempre estamos preparados para esto. Siempre tenemos cursos de primer auxilio y todo. ¿Y pudieron hablar con la mujer que es de a luz luego, posteriormente? No, hasta el momento no pudimos hablar porque lo llevaron de urgencia, digamos, al materno infantil. Y bueno. O sea, que ya no había tiempo para que ella llegue al sanatorio. Ya no había tiempo. Nosotros cuando llegamos al lugar, ya se encontraba el bebé ya en pleno nacimiento. Así que mi compañera fue la que asistió. Me asistió, yo automáticamente había pedido unidad sanitaria. Lo bueno es que llegó en menos de dos minutos, llegó la unidad. Si bien ya el bebé ya había dado a luz, pero ya con la ambulancia ahí, ya ellos, los autores y los que estaban con ellos, se encargaron de llevarla. Y también nos felicitamos nosotros por el trabajo que hicimos. Fue un trabajo bien. Tanto la madre como el bebé estuvieron en buen estado de salud. Y bueno, esa fue una linda experiencia. ¿Y qué cortó el cordón ubicado? ¿O lo hice personal de salud? Sí, hice personal de salud. ¿Ya habían atravesado alguna situación similar de este estilo o en la primera vez? No, la primera vez, de mi parte la primera vez. ¿Hace cuánto que sos policía? Hace un año que soy policía. Ah, ¿son de vida? Sí, señor. ¿Vos? Ocho años soy policía. ¿Y hace cuánto que hacen ronda junto a ustedes? No, nos tocan. Por día van cambiando los compañeros. Por ejemplo, esta es la primera vez que me tocó con ellos. Ah, mirá vos. Sí, hace que... No, y aparte, en lo que es particularmente, yo tengo mi hija. Lo cual, en tiempos de COVID, yo no pude asistir a lo que era el parto. Por todas las restricciones que había. Y este fue como mi primera vez, digamos. Ah, mirá vos. ¿Y vos sos mamá? Yo no soy mamá todavía. Y bueno, me tocó vivir esta experiencia. Muy linda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.